En Bogotá hay presencia, según la cifra del DANE, la última, hay presencia de 94 pueblos y comunidades indígenas. La diferencia entre un cabildo, un cabildo es una estructura de gobernabilidad o de representatividad. Los pueblos son la esencia colectiva y comunitaria. Todos están en las periferias, en las periferias de Usme, en las periferias de San Cristóbal, en las periferias de Suba, en las periferias de Chapinero. La organización jubeo, desde que se formó, no ha sido reconocida, por lo tanto, el distrito o algunas organizaciones que nos facilitan los espacios, pues no nos distinguen, no nos conocen. Aquí tenemos más o menos 16 pueblos indígenas, con una posible condensación habitacional de unas 25 mil personas. Toda esta población es víctima del conflicto armado, porque es que en el territorio nos asesinan. Nos venimos a tratar de salvaguardar nuestra vida en principio, pero llegamos a eso, a las periferias de la ciudad, a las invasiones, a revictimizarnos. Por ejemplo, aquí en Tocadiminto tenemos una situación muy compleja con el grupo Los Niches, los cuales han sido amenazados y seguimos siendo amenazados constantemente. Hace tres meses asesinan a un guardia. Es muy difícil en los territorios ancestrales. Son territorios que han sido invadidos, atacados por los grupos armados ilegales, por el narcotráfico, bandas de contrabandistas. Todos los males de Colombia se concentran básicamente en los pueblos, en los territorios indígenas. El propósito del pueblo cubre en contexto de ciudad es de que haya oportunidades de educación para nuestros jóvenes, para educación superior, incluyendo en la parte cultural, que las instituciones valoren nuestra cultura, porque ya es tradicional. Hoy por hoy se reconocen a 14 cabildos de 13 pueblos. En el Parque Nacional duramos ocho meses y donde participaron muchos pueblos indígenas, alrededor de 15 pueblos indígenas con sus procesos organizativos, a pesar que de esos pueblos hay cabildos, ya que organizados también, y que han hecho una lucha y una resistencia en reivindicar esos derechos colectivos e identitarios. Pero estos otros pueblos nunca han estado ni han participado ni se han visto beneficiados de la política pública para pueblos indígenas. Esa gran concentración de pueblos indígenas en el Parque Nacional era en vera, de los grandes tres pueblos indígenas en vera, los Catío, los Chamí y los Dovia. Desde el Parque Nacional a hoy, una cifra de un total de 33 niños fallecidos por un tema de asistencia y atención, por un tema de nutrición, por un tema de salubridad, por un tema de cómo viven, dónde duermen, por cuestiones respiratorias, diarreicas y demás que conllevan de que no están en un espacio seguro y saludable aquí en Bogotá. Como en la ciudad vemos diferentes pueblos indígenas, porque muchos no pensamos, o sea, no hacemos buenas cosas, y por las malas de las otras, pues son pagantes. Está pasando aquí en la ciudad, aquí donde tenemos la red hospitalaria supuestamente, aquí donde tenemos los colegios y no hay cobertura para nuestros niños y niñas. Donde llega uno, llegan dos y después llega el pueblo completo. Entonces, no tenemos competencias, pero es muy importante reconocer que están siendo atendidos, no del todo bien en toda la dimensión de la palabra, porque tenemos otras dificultades y otras víctimas que atender también. Pero estamos haciendo el mejor esfuerzo y estamos en una colaboración con el distrito para poder retornar a la mayor cantidad de familias y grupos familiares en vera, pero muchos de ellos ya no quieren retornar, sino se quieren instaurar en la ciudad de Bogotá.